Más de 100 empresas de España, Brasil, Portugal e Italia del sector del mueble se darán cita en una nueva edición de la Feria del Mueble de Yecla. A falta de cinco meses para su celebración ya está prácticamente todo el espacio expositor cubierto. En este momento ya tenemos cubierto más del 95% del espacio expositor, lo que demuestra que tenemos un respaldo y un reconocimiento importante en un sector muy competitivo. Un sector que está volviendo a repuntar después de la crisis económica, una subida que se observa tanto en las exportaciones, que han aumentado un 18%, como en los empleos creados en el municipio en el último año. El descenso del desempleo en el sector industrial en el último año ha sido de más del 16% y las contrataciones en el citado sector industrial, cuando ya hablamos del sector industrial, hablamos del sector del mueble, básicamente han aumentado más de un 22%. Es decir, en los últimos años hemos rebajado la cifra de parado prácticamente en 2.000 personas. Un sector, el del mueble, con una importancia relevante para la economía de la región de Murcia. Hoy en día nos encontremos con más de 1.056 empresas del sector que están generando 5.900 empleos, que tiene una facturación anual en torno a los 500 millones de euros, 483 millones de euros, que viene a representar el 4% del PIB en términos de valor añadido de la región de Murcia. Un evento, la Feria del Mueble de Yecla, que este año celebra su 56 edición y que tendrá lugar en el mes de septiembre en la localidad del Altiplano.